Bueno, podemos empezar hablando de esta competencia de la cual participaste, Pagos del Tuyú, en General Madariaga. Contame cómo te fue. Exactamente, corrimos el último fin de semana de febrero, 25, 26, 27, por el Rally Marisierras, que corrió en conjunto con el Rally Argentino, que es el rally más importante del país en el momento. Y bueno, nosotros corrimos en otro campeonato, estuvimos bastante bien, tuvimos algunos inconvenientes, el sábado tuvimos una pinchadura a raíz de un golpe que tuvimos en una vía, y bueno, eso nos retrasó un poco, pero después tuvimos parciales muy buenos, fueron caminos totalmente distintos a los que estamos acostumbrados a correr. ¿Por qué? Perdón, que te frene ahí. ¿Por qué? Contame vos, ¿a qué está acostumbrado a correr y en qué se diferenciaba? Nosotros en general corremos en el Rally Federal, que es un rally que se corre más en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, el noroeste, digamos. Se corre mucho, bueno, el año pasado lo pudimos hacer acá en Junín, la primera fecha, corrimos generalmente en Rojas, en Lincoln, en Chivilcoy, todo en estas cercanías donde son caminos más llanos, rectas lineales, digamos, de mil metros y curvas de 90 grados, entonces, bueno, uno tiene que acelerar, frenar y doblar, no mucho más que eso. Y en el Rally Marisierra ya tenemos caminos más, que naturalmente ya son con curvanes más rápidos, con, bueno, es totalmente distinto al camino, hay lugares donde el camino sube y no se puede ver la curva, no se ve la salida de la curva, tiene otra dificultad, tiene otro eje de ruta, otro manejo, sigue siendo un rally muy rápido, pero bueno, ya con otro tipo de caminos a los cuales no estábamos acostumbrados y, bueno, tuvimos que ir aprendiendo mucho sobre la marcha. O sea, era la primera vez que participabas en este rally Marisierra. Es la primera vez que participaba en el Rally Marisierra, sí, conocía los caminos de ver cámaras a bordo de otros pilotos, de, bueno, de que a uno le gusta y mira muchos videos y demás, pero nunca había corrido en esos caminos ni en algo similar. Entonces, bueno, fue una muy linda experiencia en la cual, bueno, tuvimos que ir mejorando mucho desde que arrancamos la carrera hasta que terminamos. Bien, vos me hablabas que tuvieron problemas mecánicos, pincharon, esto fue el sábado. El sábado pinchamos, apenas arrancamos la carrera, pinchamos una cubierta que, bueno, como quedaba mucha carrera por adelante, decidimos parar a cambiarla. Eso te lleva unos tres minutos y medio, cuatro minutos aproximadamente, en un camino que generalmente son unos siete, ocho minutos de carrera, cuatro minutos más es mucho tiempo. Claro. Y, bueno, eso ya nos dejó un poco fuera de carrera, pero, bueno, igualmente fuimos, seguimos corriendo, seguimos participando y conociendo los caminos, conociendo la forma de manejo en ese lugar, en ese tipo de caminos, lo cual nos permite para futuras carreras ya tener un poquito más de experiencia. Después, bueno, el domingo veníamos con un parcial también muy bueno, veníamos haciendo un muy buen tiempo y, bueno, tuvimos un desperfecto mecánico ya de motor, que, bueno, por una cuestión de costos y de problemas mayores, decidimos parar, dejar de correr, porque ya no, el motor ya no rendía como tenía que rendir y corríamos riesgos de romper mucho más y que los costos sean mucho mayores para reparar. Bien, totalmente. Nico, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 27. 27, ¿y cuánto haces, qué haces, desde cuándo te iniciaste en el automovilismo? Bueno, en el automovilismo desde toda la vida, mi abuelo fue mecánico toda la vida, a mi viejo siempre también le gustaron los autos, y yo desde chiquito siempre anduve metido entre talleres de amigos y demás, pero arranqué a correr específicamente en el 2019 como acompañante, corrimos un año con un chico amigo, Daniel Vicereri, de Lincoln, corríamos también en el Rally Federal, y ahí, bueno, salimos subcampeones en la categoría, y en el 2020, a mediados de la pandemia, tuve posibilidad de comprar un auto y poder correr, hicimos algunas carreras en el 2021 y algunas carreras en el 2022, y bueno, la idea era hacer un campeonato completo este año, bueno, estamos viendo el tema de costos y demás, a ver si se puede lograr hacer el campeonato entero. Bien, justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿qué te quedaba por delante? Sí, no, esto es la primera carrera, en el campeonato generalmente son 8 o 9 carreras, depende del campeonato, queda mucho por delante, esto recién arranca, pero bueno, todo depende un poco de los costos y de la situación que se puede llevar, del tiempo, el Rally generalmente es una carrera por mes aproximadamente, nosotros corrimos los últimos días de febrero, ahora en los últimos días de marzo volvemos a correr en rancho, es otra localidad también dentro de la provincia de Buenos Aires, un poco más alejado de donde estamos, de esta zona, digamos, pero vamos a seguir corriendo por el campeonato del mar y sierra, o por lo menos vamos a intentarlo. Bueno, ¿y cómo te manejas a nivel económico? Obviamente necesitas sponsors que te banquen, ¿no? De alguna forma me dijiste que te pinchamos, tuvo un desperfecto mecánico, el motor, son todos gastos. Sí, sí, es todo gastos, lamentablemente el automovilismo, si bien el Rally dentro de lo que es el automovilismo es uno de los deportes más económicos, por así decirlo, el automovilismo en general es caro y bueno, tenemos apoyo de gente de acá de Junín, que bueno, ya que está aprovecho para agradecerle a todos, a Espreso Junín, que nos da una mano, a la carnicería de la Campestre, que también siempre nos apoya. Bueno, Cama Mía, es mi local, es mi negocio, es una colchonería, una gran parte sale de ahí. Después, bueno, Garrote y Asociados, que es mi viejo, que también, bueno, nos da una mano muy grande. Las Praderas, una planta de semillas, también nos da una mano muy grande. Y bueno, espero no olvidarme de nadie, Marcas Automotores, también nos apoya siempre en todas las carreras. Y bueno, tratamos de buscar nuevos sponsors, ahora estamos hablando con Estefanoni, que está a punto de hacer algo con nosotros, de poder darnos la publicidad. Así que bueno, la mayor parte, si bien sale de mi bolsillo, porque bueno, obviamente es un deporte que, nada, nosotros lo hacemos muy amateur y como diversión, entonces tampoco pretendemos demasiado de los sponsors, pero bueno, siempre ayudan y siempre dan una mano muy grande. Sin ellos, la verdad, que no podríamos estar corriendo. Totalmente. Así que bueno, muy agradecido con ellos. Bien, ¿y la familia acompaña? Más allá de lo económico, digo, acompaña, los viajes, ¿cómo se manejan? ¿Vancan ahí? Sí, sí, ellos, bueno, siempre mis viejos, mi novia, siempre nos apoyan. La familia de mi navegante también, de Carlos Aloysi, que es mi navegante, y un gran amigo, también siempre está al pie del cañón y bueno, siempre tenemos tanto mi familia como la de él, apoyándonos, siguiéndonos, a veces nos pueden acompañar, a veces no, por cuestiones de trabajo o de lejanía de las carreras, pero siempre están apoyándonos y siguiéndonos todo el tiempo. Bien, bueno, Nico, muchísimas gracias. Carlos, que está detrás de cámara. Agradecerle a Carlos, que tiene el coraje de seguir conmigo y bueno, que vamos aprendiendo mucho juntos. Bueno, éxitos en lo que queda del año. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.